Hola, buenos días, una vez más aquí con ustedes, cocinando contigo y más. En esta ocasión les traemos una nueva barbacoa del año 2022. Miren, el horno ya está casi listo. Ahorita vamos a asar las pencas. Y después vamos a ir a la receta del consomé. Miren cómo está esto aquí. Ahorita vamos a echar las pencas. Estas son las pencas de maguey para la barbacoa, los que por primera vez lo van a ver. Enseguida vamos a ir a la receta del consomé, todos los ingredientes. Y por lo pronto estamos asando las pencas de maguey para envolver la barbacoa. Bueno, miren, estamos sacando las pencas. Y las pencas nomás se asan de un solo lado. Porque para no manchar la carne, si no se hace, miren cómo está. Ahí se puede manchar la carne. Calientísimo. Aquí están, pero ya no me vienen. Es la última penca. Es lo que me gusta cuando traen así. Listo. En unos 20 minutos ya está listo el horno para poner la barbacoa. Es un borreguito. Bueno, después de asar las pencas, ahora venimos a preparar el consomé. Miren, son tres cebollas grandes, dos cabezas de ajo. Ahí va para el caso. El garbanzo es un kilo. El garbanzo ya está remojado. Sí. Ahí va el arroz. Es medio kilo. Medio kilo. Y sal. Vamos a echar con esta sal. Porque le vamos a echar agua y el jugo de la barbacoa da mucho jugo también. Ahorita vamos a echar el agua. Con tres litros ya. Ya le pongo el agua. Pon esa sal de agua. Aquí está ya listo para consomé. Son tres litros de agua. También le vamos a echar unos chiles rallados. Aquí están los chiles rallados que le vamos a echar. Para que le dé un sabor, un toque especial. Ahí está. Bueno, amigos de YouTube, como pueden ver, aquí ya tenemos a una hielera del borreguito. Aquí tenemos las costillas, miren. Aquí están las dos costillas y parte del espinazo. Y acá tenemos otra hielera. Acá está. Sí, aquí es donde está el espinazo, miren. Aquí tenemos el espinazo. Miren qué bonito está. Tenemos la cabecita y parte de la costilla. Entonces, este, ya el horno está a punto. Ahorita lo que va a hacer mi esposo es mover las brasas, acomodarlas. Y enseguida vamos a poner las pencas. Aquí vamos a dejar este, ya el consomé, miren. Nos ayudamos de unas variguitas porque está súper caliente. Miren, aquí vamos a poner la parrilla de igual manera que pusimos el cazo. Nos vamos a ayudar de estas varillas porque, miren, ahí está. Ahí está. Listo. Vamos a poner las pencas, miren, así. Como a flor. Como una flor, sí. Jálenos, miren. Que apenas pegue. Ahí está. Jálale más. ¿A dónde? Aquí. ¿O más para afuera? Sí. Ah, ok. ¿Así? Sí. Aquí. Aquí estoy aprendiendo. Aquí el experto es mi esposo. Yo solo estoy ayudando. Aquí, así. Dame otra. Necesito otra. Así. Bueno, ya está quedando. ¿Ya? ¿Listo? Vamos, ahí. Vamos a echarle. Órale. La pierna. La cabecita. Oye, nomás voy a estar viendo ahí. Ajá. Ahí va, ahí va. Con tu mía, tu hija. Ahí va otra piernita. Es que se puede poner las piernas abajo, ¿eh? Ajá. Lo más grande. Ajá, lo más grande. Bueno, así es como va quedando. Tenemos que poner las piernitas, pero como están abajo la ñelera, ahí va. Miren, así va quedando. Las costillas. Sí. Qué grande está. Está muy grande. Sí. Espérate un instante. Ahí está. Eso es todo. Muy bien. Vamos a tapar, entonces. Vamos a tapar. Entonces vamos a tapar. Acompáñanos. No sé si cómo va. De acá también, ¿verdad? Para que no vayan tapándose de un solo lado. Espera. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. La tapa. Miren, como pueden ver, vamos a poner la tapa. Está un poquito pesada. Quita tu mano, la voy a soltar. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Les decía en un video anterior, que nosotros, este, conservamos la tierra en gotes. Porque aquí, este, no podemos estar escarbando. Nosotros apreciamos todo lo que, lo que podemos. La tierra, miren, la tenemos en botacito. Bueno, después de haber enterrado la barbacoa, ahora nos vamos a dedicar a hacer la salsa. Aquí tenemos los chiles rallados, que esto nomás se da en Hidalgo. Y también, este, le vamos a poner, este, tomates verdes y tres jitomates. Y les vamos a presentar una joyita que nos trajeron de México. Sí, miren, este, aquí tenemos dos molcajetes. Un molcajete grande y un pequeñito. Estos, estos, yo los traje de México. En mi viaje que fui en diciembre, no pude dejar de pensar en los molcajetes, que a mi esposo le gusta mucho la cocina. Entonces, yo le quise regalar esto. Bueno, miren, este, ahorita vamos a hacer la salsa. Este, vamos a echar los chiles al molcajete. Ahora le vamos a echar sal. Ya estaban los ajos ahí. Sí, ya los ajos. Cuatro ajos chicos, no son grandes. La sal aquí más o menos. Al gusto. Le vas a pasar. Ahí sí, empezamos. Empezamos a moler. Estos chiles se hirvieron, ahora no se tostaron. Los sirvimos porque pensamos que es más fácil para que se muela. Van a quedar más suaves. Bueno, como pueden ver, miren, ya molimos los chiles. Ahora vamos a moler los tomates. Es poco a poquito porque brinca el agua. Miren, ya casi la salsa está lista. Miren nada más. Bueno, miren, la salsa ya está lista para los taquitos de barbaba, que en un instante las vamos a sacar. Y miren nada más cómo está. Como para chuparse los dedos, miren, nada más. Miren, entonces aquí ya estamos en el horno. Vamos a comenzar a sacar la tierra. Ya tiene el tiempo suficiente de cocimiento. Entonces así es como vamos a trabajar. Bueno, aquí vamos a ya destapar. Miren, ya parimos bien la parte de arriba, la tierra. Miren, ya aquí está, listo. Ya vamos a bajar la tapa. Y vamos a empezar a destaparla. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a destaparla. Aquí voy a meter también mis manitas. A ver qué tal. Queremos aviques para... Esta también está limpiecita. Vamos a ver. Sí, está buena. Está suavecita. Bueno, aquí ya vamos a empezar a abrir. A sacar las piezas de la carne. Miren cómo quedó. Se ve bien sabrosa. Miren, si ustedes pudieran oler, el olor está sabrosísimo. Entonces ya aquí son lo último que estamos sacando. Ya lo estamos aquí. Agárralo el huesito mejor. Ah, está caliente. Está muy caliente, sí. Vete poniéndole sal, por favor. Ahí está la cabecita. La cabecita. Wow. Entonces, pásale esto. Y una otra pieza. Hasta da ganas de agárralas como con un ganchito. Yo no. Ajá. Esa está bien. Esas me gustan. Esas es de espaldilla. Ajá. Esa está apartada. Espaldilla. Bueno, miren, aquí ya tenemos la parte final. Aquí tenemos el consomé. Aquí tenemos cilantro. Y cebolla. Le voy a poner al plato. Le voy a poner un poquito. Y también le voy a poner cilantro. Entonces aquí. También tenemos limones. Le voy a poner limón. Aquí tenemos. Mira. Así quedó el consomé. Aquí le van a poner este. El. Limón que a su gusto. Así va a quedar. Ahora vamos a hacer el taquito de barbacoa. Miren. De costillita. Está muy cocidita. Y. Ahora va la salsa. Miren. Salsa de molcajete. Sí. Aquí le. Aquí el cilantro. Si le quieres poner. Y también. El cilantro. Y el cilantro. Cónese. Y cebollita. Y cebolla. A ver qué tal quedó. A ver. Miren nada más. ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal quedó? ¿Y de sal? Está todo bien. Muy bien. Bueno. Así es como quedó. Miren. Aquí están los huesitos de la. De la barbacoa. El. La salsa. Miren. En el molcajete nuevo. Así que. Es una primicia. Bueno. Esto es todo lo que hemos cocinado para ustedes. Gracias. Por la paciencia que nos tienen. Y suscríbanse. Y miren el video. Y otra vez. Gracias. Y los espero en el siguiente video. Gracias. Gracias.